En el año 2004, el Ayuntamiento de San Joan lanzó una iniciativa para favorecer el uso del transporte público a los integrantes del colectivo de la Tercera Edad. Una medida que fue modificada en 2007 para favorecer a las rentas bajas y que ha estado vigente en ese formato hasta ahora. Los jubilados sanjuaners podrán obtener descuentos en el uso del bus municipal independientemente de su renta. Para todos los pensionistas, para poder optar a la tarjeta Bono Oro, aquellos titulares que no fueran parte de una unidad familiar, si superaban el 1,8% del IPREM ya no podían acceder a esta tarjeta. Efectivamente fue así, pero condicionado por una razón. Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento la situación económica era muy dura, muy difícil. El Pleno de la localidad ha aprobado por unanimidad una modificación de la ordenanza que regula el precio de los billetes de autobús. Cuando desde el departamento se enteran de que era una ordenanza que no se derogó, que estaba actualmente en vigor, desde el área procedemos de manera rápida. Podemos obtener un beneficio mayor para mucha más gente, pues a mí me parece muy bien. La tarjeta Bono Oro, como es identificada en San Juan, supone una importante ayuda para los jubilados no solo en materia económica, sino también en cuanto a movilidad.